Relax, relax, relax Relaja todo tu cuerpo, sleep, 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 sleep ¡Hola Spangliards! ¡Hola Spangliards! ¿Cómo estáis hoy? ¿Cómo están hoy? En el video de hoy vamos a tener un video de sonido de voz y de voz Voy a hacer que te relaxen con mi voz, con mi sonido de voz En el video de hoy vamos a tener sonidos de boca y susurros Voy a relajarte con mi voz y con los sonidos de mi boca Sí So, find a comfortable place Busca un lugar cómodo So, sit down, lay down, siéntate, túmbate Just relax, relax Y tan solo Relájate Relájate Si te gustan el video, por favor, déjame saber con un grande, grande like Si te gustan el video, por favor, déjame saber con un grande, grande, grande like So, you are here for relax 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 You are here for relax 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 Here for relax Relax, relax Relax, relax Relax, relax Así que Estás aquí Para relajarte 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 Estás aquí Para Relajarte 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 I know It's been A long, long week And now it's time For Relax Now it's time For relax Now Relax 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 Now It's time For Relax Relax Yo sé que ha sido Una semana larga Larga Muy larga Pero ahora Es El momento Para Relajarse 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 Ahora es El momento Para Relajarse Relajarse Ahora es Lo No 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 Pens No No About anything. Just about. Relax, 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 relax. Don't think about anything. Just about. Relax, relax, relax. No pienses en nada. Tan solo relájate. Relájate. Deja tu mente en blanco. No pienses en nada. No pienses en nada. No pienses en nada. Tan solo. Deja tu mente en blanco. Just relax, relax. Relax your mind. Relax your body. Relax your mind. Relax your body. Relaja tu mente. Relaja tu cuerpo. Relax your body. werden und schellen. Relax your body. Relax your body. Relax your head. You want to sleep I know that you want to sleep I know that you want to sleep So, sleep, relax I know that you want to sleep I know that you want to sleep I know that you want to sleep So, yo sé que tú quieres dormirte Yo sé que tú quieres dormirte Relájate Yo sé que tú quieres dormir Relájate 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 I'm just repeating the same words with the same meaning in both languages So, don't worry about what I'm talking about Because I'm just repeating the same words I'm just repeating the same words No importa si estoy cambiando entre inglés y español No te preocupes si no entiendes lo que digo Porque simplemente estoy repitiendo lo mismo, lo mismo en ambos lenguajes Así que recuerda lo que has venido a hacer aquí, que es relajarte 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 So, just remember what are you doing here You are here just for relax You are here just for relax Now, close your eyes Now, close your eyes for a deeply Deeply, deeply, deeply relaxation For a deeply, deeply relax Now, just close your eyes for a deeply, deeply, deeply relax Close your eyes Close your eyes Close your eyes Close your eyes Now, close your eyes Now, close your eyes Now, close your eyes Ahora cierra tus ojos para una, para una relajación más profunda, más profunda. Ahora cierra tus ojos para una relajación más profunda. Ahora cierra tus ojos para una relajación más y más y más y más profunda. Ahora cierra tus ojos, relaja tu cuerpo, relaja tu mente, no pienses en nada. Relax your mind, relax, relax, don't think about anything, don't think about anything, just relax. Remember, you are here, just for, just remember, you are here, you are here for relax, you are here for relax, relax. You are here for relax, sleep, 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 sleep. Sleepy 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 You are here for relax 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 Recuerda Estás aquí para relajarte Recuerda Estás aquí para relajarte Recuerda Estás aquí Recuerda para dormir duerme 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 estás aquí para dormir duerme 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 Sleepy, sleepy. Sleep. Duerme, sleepy. Duerme. Sleepy, sleepy, sleepy. Duerme, duerme, duerme. Sleep, sleep Sleep, sleep, sleep Sleep, sleep, sleep Sleep, sleep, sleep Sleep So Spanileads We are The end of the video Please If you liked the video Let me know With a big, big, big Like Right below What do you think about the video Which one was your favorite Traeger? Así que Spangliards, estamos en el final del vídeo Dejadme vuestro apoyo con un gran, gran, gran like Escribid debajo en la cajita de comentarios Qué os ha parecido y cuál es vuestro Traeger favorito And see you later Nos vemos Bye bye